Sergio Vargas admitió aquí que le llegó a tocar a Pablo Escobar. ¿Usted llegó a tocarle a Pablo? Ah, no, ni llegarle, ni llegarle a tocar en Panamá. Me gusta el de Jean Alapechao, a mí particularmente. Él dice que quiere grabar con los veteranos, pero que no le dan el paso. ¿Por qué los merengueros no aceptan ese relevo que se debió dar con Omega, con el sujeto? ¿Usted no teme que el merengue se quede como una música de museo? Llegará un momento donde ya la edad no va a permitir a Toño seguir sobre un escenario. Y a eso ya la fotografía, usted recibió la inspiración de esa canción. Esa canción, se llama Letate Stafinen. ¿Usted no ha pensado llevar su vida al cine, a una serie o algo? En el fondo, ¿usted pensaba que podía ser su hijo? Como viceministro, explíquale al pueblo dominicano en qué consiste su trabajo. ¿Y ya usted estaba preparando el disco para la reelección? No. ¿Y ya usted estaba preparando el disco para la reelección? La música de campaña, yo tengo algunas cosas ya. O sea, ¿que ya le han dado el visto bueno o usted todavía no está en eso? Ya lo mostré, no tengo el visto bueno, pero ya saben. ¿Cómo dice? ¿Puede haberlo adelanto aquí? No, todavía porque no, todavía. Si quiere te lo hago llegar después. Sí, pero ya se está trabajando en esa parte. No, yo lo tengo en el estudio. ¿Usted entiende que el presidente se merece cuatro años más? Bueno, todos los presidentes, todos, siempre piensan en que cuatro años no le da el tiempo para sus logros. Todos. Sí. Bueno, para mí en todos los países es lo mismo. Sí. Ok. Pero va a depender del pueblo dominicano. La voluntad del pueblo. Claro, porque el pueblo es el soberano, esos son los que premian o los que te quitan. ¿Y usted entiende que los números le dan al presidente? Los que he visto, sí. ¿En cuánto? Los que he visto. ¿En cuánto lo sitúan los que usted ha visto? En el 52. En el 52. Pero eso está muy pobre, maestro, porque cualquier brisita se baja de ahí. Bueno, siempre van a existir las alianzas. Sí. Siempre. Si hay una segunda vuelta. Con esos bombazos, con el PLD, eso no se va a dar. Sí, pero siempre hay alianzas y siempre hay cosas. Eso pasa también en la política de todos los partidos. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo he aprendido también. Es lo que he visto. Pero, ¿y en la calle? ¿Cómo te siente la gente? Siendo sincero, ¿estamos mejor ahora que antes? Bueno. Aunque no importa que usted sea viceministro, sea sincero. No, no importa. Mira, la intención del presidente es buenísima. Con las dificultades que tenemos en algunos sectores, ¿verdad? Ministerios, por decirlo de alguna manera. Pero lo que él quiere para la República Dominicana es llevarlo a un plano jamás visto. Un plano educacional, un plano de trabajo, un plano de economía, un plano turístico. Esas son las intenciones. La calle está complicada porque estamos primero saliendo de una pandemia. Sí. Bueno, ya salimos de rato. Sí, pero estamos reactivando eso, ¿verdad? Segundo, de un cambio de gobierno también y de partido, de dirección. Eso no es fácil. Ningún gobernante ha logrado sus metas en un laxo de dos años y sus metas lograrla en ese tiempo. Para mí yo creo que le hace falta. Hay que darle cuatro, usted entiende. Yo creo que sería lo más. ¿Cómo era que decía el merengue que usted le cantaba en la pasada elección? ¿El cambio va? Sí. ¿El cambio va? El cambio va. Pero el cambio le quedó a deber al pueblo. ¿Usted cree que le ha quedado a deber al pueblo? Siempre falta porque las expectativas... Mira, cuando tú tienes una expectativa alta y tú tienes que reducir eso de alguna manera, por alguna razón, siempre las personas o el pueblo o la gente va a sentir que faltó algo. Pero por eso te hablo de que son dos años nada más que lleva ese gobierno. Sí. Yo creo que él está a tiempo, primero, de recuperar terrenos y lo perdió. Y segundo, de lograr lo que no ha logrado en esos dos años, lograrlo en cuatro años y tal vez en los próximos cuatro años más. Bueno, ojalá que si el pueblo lo favorece, pues se dé siempre y cuando el pueblo entienda. Porque también la última palabra la tiene el pueblo dominicano. Sergio Vargas admitió aquí que le llegó a tocar a Pablo Escobar hace menos de un mes. ¿Usted llegó a tocarle a Pablo? ¿Usted llegó a tocarle a Noriega también? Yo a Noriega le llegué a tocar en Panamá. Sí. Sí, sí, yo fui a una actividad. Incluso eso era con la gran orquesta. Eso hace más de 40 años. Y sí llegamos, nos enviaron un avión militar. Sí. Y llegamos a tocar allá en una hacienda, no me acuerdo muy bien. Los artistas somos de todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Sergio y de Colombia y de Pablo, a veces uno ni sabe a quién le está tocando. Porque uno no le pregunta, ni le hace un ADN, ni le pregunta cuál es el trabajo del otro. Aunque sí uno tiene olfato, ¿verdad? Sí, pero maestro, no se haga. Hay gente que le dice, ese es fulano. O llegamos aquí donde César el abusador, por ejemplo. No me pasó, no me pasó. Bueno, yo toqué en la... ¿Usted llegó a tocar en la cuora? Aquí yo toqué en la cuora y toqué en la otra de la Venezuela. ¿Y vio a César ahí o no? No, no lo conozco. No lo conocí personalmente. ¿Nunca lo trató así? No. ¿Ni sabía tampoco que eso era de él? No, no, no. Y además, no, no, no. Yo siempre entro, toco, salgo, terminé y me voy. Y se va. Se hace la foto que se tiene que hacer con los fanáticos, pero nada de extravagante. Sí, pero Sergio es más claro y es más noticioso que yo. En ese sentido. Y lo dice. Sí, pero Sergio sí es un poquito más abierto. Sí, Sergio es... Sí, algún problema. Sí, sí, sí. Maestro, ¿cómo usted ve el hecho de que el Bad Bunny haya llevado el merengue al Grammy americano y que todavía nosotros no hayamos tenido una participación como dominicanos directa? Juan Luis sí ha ganado el Grammy americano, pero no se ha presentado. Mira, José, yo lo veo bien, porque tal vez nosotros no estemos en tiempo y espacio. Ese tiempo de la pegada, del afro, de los uniformes de brillo y con todas las chamaquitas de nuestra época, que ya son madres, tal vez abuelas. Llevamos cuatro décadas. Entonces, que venga un joven, él u otro. Bad Bunny con Dayan el Apechado. Y me gusta el Dayan el Apechado, a mí particularmente. Él dice que quiere grabar con los veteranos, porque no le dan el paso. No, porque por DM, o por DM, tírame, Dayan. Yo no voy a dar el contacto con él, para que hagamos algo. Yo admiro a ese muchacho. Primero, tiene mucha energía, es muy digital y tiene muchos brillos. Y creo que él va a llegar aún más lejos. Posiblemente van a existir sustitutos en la música, de otra forma. Porque nosotros pensábamos en un sustituto que hiciera lo mismo que nosotros hacemos. Pero muchas veces eso no pasa. Porque, por ejemplo, mi hijo, Bonnie Gabriel, no me sustituyó. Se fue a Urbano. Él canta merengue, pero él no es un sustituto para mí. No es un sustituto natural, el merengue tradicional. No, no, porque le gusta una música de su generación, de su edad, para conectar. Y ya, por ejemplo, en el caso de Handy, él es un buen sustituto de su padre. Y es más joven. Y tiene una cercanía en la voz con su papá. Ahí están los mismos arreglos. Baila igual. Se ve bien. Es una persona adulta, pero no es un viejo. Tampoco es un muchacho. Pero yo creo que él también podría. Manny Cruz me encanta. Eso lo dije aquí en un espacio tuyo. Lo dije una vez. A mí me encanta. Sí, Manny, muy bueno. ¿Y hay más? Sí, claro. Por ahí estuvo Gabriel, pero se ha quitado un poquito. Pero Gabriel es buenísimo también. Es compositor arreglista y canta muy bien también. Hizo un disco de merengue muy bueno. Él es bueno. ¿Usted participó en ese disco? No, pero él me invitó para una próxima grabación. Sí, de merengue es de época muy bueno. Y me gustan mucho los dos. Los sustitutos son normales porque va muriendo. Los sustitutos de mi madre, Anan Cepeda, que cantaba con Johnny Ventura. Fuimos Richie y yo, los que entramos a una nueva generación. La herencia musical. Y la vieja fue bajando un poco por edad porque todo nace, todo muere, todo cambia. Y mi mamá cantaba un merengue un poco más, un poquito más apambichado para otras edades. Vine yo después, lo metí en el chivo. Le metió velocidad. Ah, no, le metimos de todo. Después de Johnny Ventura, Wilfrido. Y otros más, tuvimos que cambiar el color del merengue. ¿Y por qué los merengueros no aceptan? No digo usted, porque no me consta. O sea, ese relevo que se debió dar con Omega, con el sujeto, con el mismo Alajassay, lo ven como merengueros de calle. Alajassay es buenísimo también. Pero lo ven como merengueros de calle. Como ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Sí, porque en realidad ellos están más separados de lo tradicional. Es normal también, son más jóvenes. Yo no lo veo mal. Pero no fueron capaces, tal vez, de tener una sustitución al 100%, porque no hacían lo mismo que nosotros hacíamos. Hacían, hacen otra cosa. Sí. Todo es un poco más... Y nosotros somos un poco más... ¿Cómo te extraño, mi amor qué? Más clásico. Ellos están más acelerados también por su edad. Y a quién le cantan. Porque hay público para todo. Yo estoy de acuerdo con todos los géneros, José. A mí no me molesta ni Omega, ni me molesta Alajassay. No me molesta ese género. Pero es el merengue que está ahora mismo entonces contagiando al mundo. Porque mire cómo entonces Bad Bunny le siguió los pasos a ese merengue. Mire cómo Rosalía le cayó atrás a ese merengue. Sí. Y mire cómo, por ejemplo, en su momento dado, Shakira le cayó atrás a ese merengue. Tiene un corte más internacional. Tiene un corte más electrónico. Tiene un corte con menos metales. Lo que le molesta a la juventud, yo me he dado cuenta, son las trompetas y los saxofones. Sí. Es como que... Sí. Tú sabes, como que no lo aceptan. Pero sí aceptan un teclado. Bien. Un instrumento electrónico. Sí. Eso pasa. Porque estamos en la época digital. Mira dónde estamos. Aquí todo es digital. Sí. Donde estamos en este estudio. Y todo va a ir encreciendo, cambiando. Y tenemos que ir de acuerdo a los cambios y a tono a los cambios. Sí, eso es cierto, maestro. Yo entiendo que sí. Y que el merengue también debe tener sus rostros naturales nuevos, como está ocurriendo ahora con el mismo Dayán, el Apechao. Y es bueno que eso se dé, que esa transición natural se dé para que el ritmo no muera. ¿Usted no teme que el merengue se quede como una música de museo, como lo fue el tango en Argentina? Sí, mira, yo creo que cuando, por ejemplo, cuando yo oigo Dísele Siderio Aria, que ya no se escuche en la radio, ¿eh? No lo ponen, ¿qué hace? No. Pero cuando yo lo oigo por accidente, en YouTube, que a veces estoy buscando a mi mamá, porque mi mamá grabó en esa época, y ciertamente el color está más atrás. Está muy análogo, no está muy claro. Claro, las mezclas no están tan buenas, no están tan definidas, y fueron éxitos. Pero la radio misma fue bajando ese color. No sé si tú te has dado cuenta. Ya tú no prendes la radio y vas a oír el Siderio Aria, Hombre de Valor. Que lo dejen trabajar. Que me dejen trabajar. Que lo dejen trabajar. Esa era mi mamá en el 60 o el 70. Yo supongo, claro, tal vez a mí me falten unos cuantos años más, y a los otros también, que va a llegar un momento que lo nuestro va a ser así, más colección, más clásica, irá bajando ese color e irá subiendo otro color, porque no van a pasar 100 años y vamos a estar todos acá, porque nacimos. Hay un relevo natural. Y hay un relevo natural, maestro, que se da, porque es el ciclo de la vida. Hoy a la gente yo le gusto, mañana le dejo de gustar. Pero lógico, yo lo veo normal eso, pero eso es difícil para las otras personas, a veces entenderlo. Lo que hay es que entenderlo y aceptarlo, porque los colores son los colores, los tiempos son los tiempos, la música es la música, lo digital es lo digital. No sabemos a dónde vamos de aquí, mira dónde estamos grabando y mira los equipos, mira qué poquitos son. ¿Te imaginas esto en el 70? Unas cámaras grandes, en análogo con líneas rayas. No pudiéramos, no pudiéramos hacer esto. No cabemos. Sí, no. O sea, yo lo entiendo perfectamente, pero no todos están preparados como para entenderlo. ¿Y por qué los merengueros no han pasado la antorcha a su familia, a excepción de Johnny Ventura? Vimos, por ejemplo, por ahí está Rafeli, que el otro día le hizo un comentario a Rafeli. Pero Rafeli no ha recibido quizás el apoyo que con toda la estructura que ha tenido los hermanos Rosario se le debe dar. Yo entiendo que, por ejemplo, es una opinión mía. En días pasados, o en Navidad, Rafa presentó una situación de índole personal y había una fiesta en Jet Set y se canceló. Y en el fondo yo me sentí mal. Yo dije, Dios mío, ¿cómo Rafa, teniendo a su hijo Rafeli, no dice, hagan la fiesta como quieras, Rafeli? Te voy a dar una oportunidad, va y súbete en representación de la familia y no cancelemos ese compromiso. Entiendo, no puedo contestar por él, pero tal vez hay alguna situación familiar. Puede ser, pero también... Tú sabes que los hermanos no peleamos mucho. Yo me peleo con Richie también. Porque te lo quieres mucho. ¿Ah? No, Richie es mayor que yo. Me ha dado incluso mi... Pero, ¿qué te digo? Los hermanos tendemos a pelearnos porque nos encontramos. No sé cómo decir eso. Como se encuentra un hijo de 15 y 16 años con su padre, con su mamá, que está en cuenta y tiene unos choques. Los hermanos también. Y los hijos también. Yo he tenido ya encontronazos con hijos, que no quiero esto y que él quiere aquello. Y es posible que ellos tengan alguna situación familiar que nosotros no conocemos. No conocemos, es cierto. Ahí se la doy a usted, hermano. Claro. Y hay cosas a veces que ocurren y que no entienden. Pero también, por ejemplo, no vemos. Toño tiene hijo y Mínimo se quedó en el coro. Mínimo es un hijo de Toño, ¿sí, verdad? Sí. En el señor Puerto Rico. Sí, sí. Máximo y Mínimo. Máximo, porque Toño se llama Máximo. Máximo. Y a sus hijos le puso Mínimo. Yo no sé de la relación de ellos. Yo he visto muy poco de ellos y tal vez tampoco tengan esa relación como para pasar la batuta. Además, Toño está muy fuerte en todas las clases. Pero, maestro, hablemos de edad, maestro. Llegará un momento donde ya la edad no va a permitir a Toño seguir sobre un escenario. Entonces, es donde yo digo, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los primos? Ok, un hijo no dio la talla, pero dentro de la familia tiene que haber algún relevo natural. ¿Usted no cree que...? En la mía hay, ¿eh? Hay, en la suya. Relevo natural, claro. Hijos y nietos. Sí, o sea, que ya están preparados. Felicito, es un relevo de unas décadas más para adelante. Tal vez yo no voy a ver ese éxito. Sí. Pero ese llamaquito... Pero usted está preparado para impulsarlos. Bueno, sí. Siempre y cuando quieran. Si quieren lanzarse y tienen el talento, porque Ferlin tiene talento también, el papá de Felicito. Mucho talento. Yo diría que supera por mucho el talento mío. Claro, yo nací en una época distinta y yo me construí de otra manera, con piano, estudio. Él no. Él no tomó piano y él no estudió música. Él no es arreglista. Yo me senté a componer. Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Una fotografía, asesina. Me llamaba la atención. Oye, voy a poner un teclado. Y eso dio al traste con que yo tuviera un éxito que buscaba, que lo esperaba y que llegó. Y que me acompañó y que me ha acompañado hasta este momento. Y por qué, por ejemplo, maestro, se daba que muchas de esas orquestas populares salían coristas que se convertían en figuras. Eso se abortó, se rompió ese ciclo de que de orquestas coristas formaran su propia orquesta. O los merengueros que se fueron posicionando, que salieron de ese modelo, dijeron, cuidado, vamos a ocultar por aquí porque yo no voy a ser gente famosa al lado mío. No, te tengo una respuesta para eso. Mira, lo que pasó con eso fue, porque yo tuve cuatro coristas y ellos fueron solistas. Lo que pasó con eso fue que ese desprendimiento estaba cobijado bajo la sombrilla de ese líder. ¿Verdad? Del líder, Bonnie, Wilfrido. Del mismo Johnny. Y le dio trabajo caminar sin esa... Necesitaba una muleta, un nombre. Muchos no lo han logrado porque por sí solos no son capaces, no de cantar bien, sino de conquistar masas. Grabar y pegar. Y conducirse también porque es una... El éxito tiene muchas vertientes. Vestuario, decencia, respeto a la gente, cantar, estudiar. Y este tal vez no es el más importante. Pero tener un apoyo económico de una disquera porque yo era Sony, José. Yo era de la disquera Sony. Yo fui de la disquera BMG. O sea que el presupuesto para mi carrera estaba a mi merced. Eso acompañado de temas contagiosos como asesina, fotografía, dance, chico disco. Hay doctores, ñe, ñe, ñe. El mandamás. Golpéame, yo te vi. Madame Inés. Son muchos. Chico disco. Fue nominado a un Grammy. El hijo de Madame Inés. Pero fue el disquero que gestionó eso. Por sí solo yo no lo iba a lograr. Entonces los muchachos o los coros salen y salen desprotegidos. Sí. Cuando tienen el soporte. Sin un buen soporte. Económico sobre todo. Pero no fue una maldad. No fue una maldad. Para nada. Yo amo a Zafiro que estaba conmigo al principio. Él lo logró. Zafiro es uno de los que lo logró porque tenía muchas condiciones. Muchas. Una voz rara. Una voz bonita. Única. Mi cantar. Es una cosa, oye, llama la atención. Impactó tanto que Romeo lo puso en un intro de una canción que hace con Rosalía. Créditos allí al Zafiro. A mí me encanta el Zafiro. Y Carlos David tiene una voz dulcísima. Claro. Y canta muy bien. Y es muy afinado y canta alto. Carlos David fue quien sustituyó a Zafiro cuando se fue a Carlos David. Sí. Cuando se fue a Zafiro. Carlos David debió tener una carrera más prolífera. Sí. Tal vez no ha tenido la oportunidad de atenderla. Él merece el éxito. Claro que sí. Y él tiene cómo tenerlo. Maestro, hubo un análisis que se hizo en TikTok de un señor que llegaba a la conclusión de que usted había tomado la iniciativa de una de sus canciones de un tema, la fotografía, como que se había grabado en Italia. Y sobre esa pista, usted entonces mostró la fotografía. ¿Es suya la fotografía o usted recibió la inspiración de esa canción que tomó de Italia? Se llama Letate Stafinendo. Ok. Dice Letate Stafinendo. ¿Pero es la misma letra o usted no? No es otra letra, claro. ¿Qué dice en italiano? Letate Stafinendo. ¿La niña está fingiendo? No. Ok. La estación está terminando. Es como el cambio de verano a invierno. Ah, ok. El tiempo está cambiando. No sé, yo no hablo italiano, pero supongo que eso es. Por ahí. Dice, el año ya se va. Eso sí lo entendí. Ok. Sí, sí. Pero la canción de la fotografía, ¿sabes qué me dio esa canción, no? Freddy Habe. Freddy Habe. El dueño de Safari en el malecón de la discoteca que hay. Tú eras un niño que hace más de 30 años. No, yo no me acuerdo de eso, maestro. Yo nací en el 83. Wow. Acabo de cumplir mis 40. El fin de semana usted no me felicita. No, no. Eso tiene 30 o 40 años que ya no está ahí. Sí. Quiere decir que tú eras un niño. Discúlpame. Sí. José, te vi. Está bien que yo con la cara de viejo, pero. Te vi más adulto. O yo me vi más joven. Entonces, maestro. Entonces, él le dio la canción. Y era para Villalona. Sí. Y se la llevé incluso. Y la llegué a cantar. Por eso es que yo me parezco un poco. Para no decir que él se parecía a mí. Porque él cantó primero que yo. Claro. Entonces, he vuelto a los lugares. Eso era para él. Que juntos caminamos. Y él no lo aceptó porque usted estaba enamorado de la que hoy es su esposa. No, al revés. ¿Eh? Al revés. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, o sea, primero ella era mi esposa. Ella era su esposa. Y después fue esposa de él. Y después fue esposa de él. Entonces, ¿se la dedicó a ella? A Fátima. Podríamos decir que sí, en cierto modo. En cierto modo. No sea sincero, maestro. No, no. Porque yo. No, no. No, no. A usted le gusta a María mucho, maestro. No, porque yo tomé un nombre que rimara con Ginette. Ok. Que llevo en mi mente a ti, Ginette. Y ella se llama Fátima, Ginette. Sí. Buena mujer. Y ayudó mucho a Fernando. O sea, pero usted le dice. Cuando ellas se casaron, ya ella y yo no teníamos ninguna relación. No tenía nada. Y usted con Fernando siempre se ha llevado bien con ellos. No ha habido de que nunca una fricción por eso. Ni mucho menos. Hemos cenado juntos. Ah, pero eso tú, eso bueno. Hemos ido, hemos ido a, yo he ido a su apartamento aquí, cerca de acá. Sí, él me ha invitado ahí. Y hemos estado ahí. Claro. Fernando, que lo quiero muchísimo y para mí también igual que usted. Es uno de los pilares del merengue. Buenísimo. Con una hoja de vida de superación que debe ser llevada al cine. Que en un momento dado se abortó esa idea. La de Bellalota se iba a llevar al cine. Sí, René Brea estaba en eso. Después se la quitaron, no sé en qué quedó. Ojalá que se pueda hacer. ¿Y usted no ha pensado llevar su vida al cine? ¿A una serie o algo? A un libro. Tengo quien haga el Bonnie Joven, que fue Robert, el muchacho aquel que... Que decía que era su hijo. Tengo quien haga ese papel porque se parece mucho. Es la realidad. Sí. Sí, lo he pensado. Te tengo que ser sincero. Hay cosas allí que a usted le gustaría contar que el público no conoce. Claro, hay cosas que no conoce. Pero usted estaría dispuesto a que se cuente todo, maestro. En su inmensa mayoría porque siempre hay una parte que queda como dentro de la privacidad. Pero ahí está el problema porque esa es la parte interesante en la serie. Pero siempre hay algo que uno deja porque... Yo no sé qué. Yo no fui usador de droga ni nada, pero... Pero... ¿Pero qué parte usted dejaría afuera entonces? Tal vez la parte de las mujeres y esa parte... ¿Cómo que no, maestro? Pero eso tiene que poner eso. Porque también eso bonito. No, un poco porque eso va a... Eso se llama... Eso va a llevar a lo público infidelidades. Ah, usted fue infiel. Sí, entonces eso no es bueno encontrarlo. Lo acabo de contar aquí, pero... Pero, pero... ¿Cuántas mujeres usted tuvo? Porque Julio Iglesias dice que más de dos mil. El año ñaíto, más de mil. Oye, ¿y la sabe contar, Julio Iglesias? En un momento dado, supuestamente, dijo que eran más de dos mil. No, yo no he contado. ¿Cuántos amores usted llegó a dar? No, no, muchos amores, pero yo no he contado. Muchos amores porque yo tengo 40 años en esto y tuve muchos cruces. Yo tengo seis hijos. ¡Guau! Más Robert Sánchez que no salió... Sí, que no salió... Que la prueba de ADN no lo favoreció. Que no, pero... Pero usted tenía... En el fondo usted pensaba que podía ser su hijo. Sí. ¿Y por qué no lo adaptó, no lo adoptó a él y se quedó con él? Yo lo traté eso un poco, un poco, pero... Esas son partes también que no quiero contarle al público. No me... ¿Eso no saldría en su película tampoco? Eso podría salir, sí. Ok, esa parte sí. ¿Y qué otra parte usted no lo pondría nunca? No, no, esas, básicamente esas, porque la infidelidad siempre molesta. Sí, maestro. Aunque haya pasado, siempre hay... Lacer el alma. Sí, eso lastima un poco y la misma persona dice, oye, pero fue infiel con... Sí. ¿Y en qué momento? No, además dicen también, y qué descarado, mira con cómo lo cuenta. Sí, eso no es muy... Tú entiendes, eso no es bonito. Y además está en una etapa muy bonita de su vida que tampoco es bueno promover este tipo de cosas. Ya lo dijiste. Y como viceministro, explícale al pueblo dominicano en qué consiste su trabajo. Yo soy viceministro de descentralización territorial, o sea, en el Ministerio de Cultura. ¿Qué pasa? Nosotros, porque no soy yo, es un equipo de trabajo donde está Manuel y otros más. Es una forma de descentralizar la cultura a nivel de las provincias, de llevar cultura a las provincias, de establecer y, de alguna manera, contactar con el talento, ya sea escuela de música o sea otro tipo de cultura. Nosotros hemos tenido muchos encuentros con alcaldías, con alcaldes, incluso de otro partido o de otros partidos. Y hemos hecho un trabajo en conjunto que sí está dando resultados. Como por ejemplo, que se pudiera mostrar que el público diga, vale la pena que Bonnie Cepeda sea viceministro de Cultura. El reconocimiento a Luis Díaz en el pedacito de la calle Hostos, que luego fue cambiado a Luis Díaz con el mural, no sé si lo has visto. Sí, lo vi. Eso fue también público, en la gestión de Doña Carmen, que era la ministra. Sí. Hay otras cosas más, por ejemplo, que yo he querido hacer, que es como establecer las bandas en los pueblos. Eso hay que retomarlo. Eso ha dado trabajo. ¿Por qué? Porque hay una desbandada de la juventud. Ah, no lo ven tan atractivo. Sí, entonces eso hay que, tú sabes, eso hay que motivarlos y traerlos, porque eso lo saca de la calle. A mí, un piano me sacó de la calle en Villaconsuelo. Si no, yo estuviera viviendo el día a día de la calle. Sí. Pero yo vi un piano, José, y yo dije, eso es lo que yo quiero. Me motivó, me amarró, me atrajo, y de ahí nunca salí. Es cierto, tiene plena razón en ese sentido. Yo creo que sí que lo muestro. Pero hay que retomarlo, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes, porque no todos están en música urbana y no todos están en chercha. Hay jóvenes que sí les gustaría hacer carrera a través de la música. Observe el interés que captan esas becas que otorga Michelle Camilo para Berklee. La calidad de los músicos. La que le dieron a Alejandro, creo que fue Michelle Camilo. Claro, la calidad de los músicos que salen aquí de República Dominicana a prepararse a los Estados Unidos, que hacen carrera como músicos. O sea, que eso no se puede perder. Sí. Y del conservatorio. Y hay que extender todo eso para que la música, para que no le dejemos la música, la cancha abierta únicamente a los que entendemos que no está bien. Claro. Sino que pongamos nuestra piedra y que el Estado entienda que la cultura es importante. En toda su diversidad. En toda su diversidad. No hay música nada más. Claro. En todo, en todas las áreas. Pero yo pongo como ejemplo. Escritores, escultores. Claro, la misma gastronomía. 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 Eso mueve el mundo. La gastronomía mueve el mundo. Mire Perú como está. Y yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurre en Corea del Sur. De cómo esas bandas de K-pop han levantado la economía de ese país. Eso es algo espectacular. Y el PIB está por encima de un 6% solamente de la cultura de ese país. Nosotros tenemos que trabajar duro en eso. Emma, usted como viceministro debería llevar una comisión a Corea del Sur para estudiar ese modelo e implantarlo en la República Dominicana. Lo voy a plantear. Acuérdate que soy viceministro, no soy el ministro. Usted se lo lleva a Milagro. ¿Cómo usted se lleva con Doña Milagro? Excelentemente bien. ¿Con la diva? Sí. Es un amor. Usted se lo puede llevar el proyecto y decirle vamos a solicitar una comisión bilateral. Vamos a estudiar ese fenómeno de allá y vamos a impulsar la música dominicana. Estoy de acuerdo contigo. Con ese modelo. Te prometo que se lo voy a plantear. Y si va, me lleva para estudiarlo también con ustedes. Nos vamos. Lo voy a plantear con la ministra. No, de verdad. No te lo estoy diciendo a manera de complacer tu comentario. Se lo voy a plantear a la ministra para que eso le llegue y ver qué podamos hacer. Mire, Gran Bretaña cuando se paralizó el mundo, que estaba todo el mundo con la mano en la cabeza, había un fondo para los artistas donde le dijeron a todo el mundo quédense en su casa, que con un impuesto que ellos aportaban tenían un fondo de salvaguarda que tenía más de 500 millones de libras. Y le dijeron, aquí está su fondo para apoyarlo. Nadie tiene que pedir nada. Aquí está su dinero. Ellos tienen un desarrollo superior al nuestro. Claro que sí, pero también se deben establecer las bases. Sí, sí. Nosotros lo tenemos que organizar y copiar lo bueno, porque a veces nada más copiamos lo malo. Estoy de acuerdo contigo, hermano mío. Eso tenemos que fomentarlo, maestro. Claro que sí. Así que agradezco su presencia. Tiene un dato adicional que aportar. Se lo llevo a la ministra. Yo sé que lo va a ver, pero se lo voy a llevar en directo para hablarlo con ella. Ella está en París. Ay, qué bueno. En una gestión que se le asignó allá. Entonces, ella llega en unos días. ¿Usted asume cuando ella se va? No, asume el que tenga mayor edad. Ah, ok. Y hay uno que me lleva como dos años. Como dos años. O sea, que yo no asumo. Usted no asumiría. No. Pero usted está en capacidad, si el presidente lo necesita como ministro de Cultura, ¿asumiría ese reto? Entonces, tendría que pensarlo, José. No sé. No es por preparación. Es tal vez por el compromiso. Tal vez tendría que dejar de ser artista. Y dedicarme al ministerio. Al ministerio. Único y exclusivamente. Porque un ministro, dando la cara y siendo artista, saliendo, entrando. Y el ministerio, de esa manera, no funcionaría. ¿Te ofreció eso el presidente Abinadero en algún momento? No. 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 Yo lo veo así también. ¿Su número favorito, maestro, cuál es? ¿Número de...? Sí, de numerología, sí. ¿Cuál le gusta? Yo no tengo superstición. ¿No tiene ningún número que le guste? Nunca. No. ¿Y nunca ha jugado a la lotería? Ni el 3. No. ¿El 3? No, no. No, el 3 se da un problema, maestro. No, no, no. Estoy bromeando. Yo hago mis chistes. El 3 se da un problema, maestro. No, no, no. Era un chiste, era un chiste. Bueno, agradecer a todos ustedes. No importa. El número 13 se llegó hasta esta parte de la entrevista. Que fue el que el maestro mencionó. Así que gracias, maestro Bonice Peda. Muchas gracias. Gracias por venir. Siempre es bueno recibirlo. Esta es su casa. Gracias. Y ojalá que todo en Colombia se estabilice. Se va a estabilizar. Así que a recoger los chelitos para allá. Vamos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.